Bienvenidos a la clínica de trasplante de pelo de Institut Vila Rovira de Barcelona. Soy la doctora Begoña Barros y en este vídeo vamos a presentar el FUE, que es la técnica de trasplante de pelo más avanzada que existe en la actualidad. Su principal ventaja es que no deja cicatriz. Consiste en la obtención de las unidades foliculares una a una de la zona posterior y lateral de la cabeza para ser implantadas más tarde en las zonas donde hay falta de pelo. Esta técnica requiere en la mayoría de ocasiones el rasurado de la zona donante, bien sea total o parcial. Se lleva a cabo mediante un bisturí cilíndrico que realiza un movimiento rotatorio para liberar la unidad folicular del cuero cabelludo. Posteriormente se procede a la extracción de los injertos con la ayuda de unas pinzas. Es muy importante realizar este proceso con mucho cuidado para obtener los injertos íntegros. Mientras tanto, se va realizando una supervisión y clasificación de las unidades foliculares. Durante todo el proceso, los injertos se mantienen bajo condiciones de frío, humedad y nutrición, indispensables para conseguir la máxima supervivencia de los mismos. Las unidades foliculares así obtenidas se van clasificando en función del número de folículos que cada una contiene, obteniendo de esta manera unos, doses, treses y cuatros. Esto es de vital importancia para su posterior distribución en la zona receptora, colocando los unos en la primera línea para conseguir naturalidad y el resto hacia detrás para conseguir densidad. Una vez clasificadas todas las unidades foliculares, procedemos a su implantación. Nosotros utilizamos un instrumento diseñado para tal fin, el implanter. Este permite en un solo movimiento, hacer la incisión e introducir el injerto. Aquí podemos ver al detalle el proceso de enhebrado del implanter para su posterior implantación. El injerto es empujado hacia el orificio por una guía interna como si se tratara de la mina de un bolígrafo. En nuestra clínica, realizamos desde pequeños fúes hasta sesiones de más de 3.000 injertos con resultados excelentes. Una vez finalizado el fúe, se lava la zona injertada y el paciente puede abandonar la clínica por su propio pie. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.